Y que lloren lágrimas musicales a guitarrita Cristian Hola mentirosa que sorpresa encontrarte Me da gusto verte a pesar que me fallaste Aunque dan recuerdos pero ya lo he superado Fuiste la persona que más me ha decepcionado Hola mentirosa que me cuentas de tu vida Por ahí me he enterado que has sido una pesadilla Que te duele mucho todo el daño que me hiciste Que con el que vives te ha hecho la vida imposible Con razón se te nota que te ha ido muy mal Ya no luces como antes y ahora te ves fatal Has subido de peso y tu semblante me dice Que has llorado bastante desde que tu te fuiste Mentirosa sabías que esto iba a suceder Y ya ves que fue cierto y todo está al revés Yo me encuentro feliz con alguien maravillosa Y tu en cambio elegiste a una muy mala persona Y todo por mentirosa Y con bastante cariño y sentimiento para todas las chicas lindas Seguidoras de nuestro Facebook ¡Legendarios de Chile! ¡A bailar, a bailar, a bailar! ¡No, Luchito! ¡No, Luchito! Hola mendiosa que me cuentas de tu vida Por ahí me he enterado que has sido una pesadilla Que te duele mucho todo el daño que me hiciste Que con el que vives te ha hecho la vida imposible Con razón se te nota que te ha ido muy mal Ya no luces como antes y ahora te ves fatal Has subido de peso y tu semblante me dice Que has llorado bastante desde que tú te fuiste Mentirosa sabías que eso iba a suceder Y ya ves que fue cierto y todo es al revés Yo me encuentro feliz con alguien maravilloso Y tú en cambio elegiste a una muy mala persona Y todo por mentirosa Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh!